Los vecinos de Aeropuerto Viejo denuncian un aumento de robos en la barriada en los últimos años. Cuentan que se están produciendo pequeños hurtos tanto en la vía pública, con la sustracción de cables de teléfono fijo y focos de luces del campo de fútbol, como en los huertos, que son el sustento de muchas familias de este barrio con alma de pueblo que se creó en los años 20 después de la experiencia del Cepelín. La asociación de vecinos Cepelín está convencida de que esta oleada de robos y otros problemas de convivencia se deben en su mayoría a varias familias conflictivas que han sido realojadas desde 2012 en las viviendas sociales de Envicesa. También señalan a otras familias autóctonas del propio Aeropuerto Viejo que dicen son responsables de hurtos, tiros, peleas y persecuciones con coches de alta gama por las noches. Una situación que aseguran está pasando factura a la imagen del barrio, donde además advierten de la presencia de un asentamiento chabolista en una parcela de la calle Naoín. Ante todo ello, los vecinos reclaman al ayuntamiento un mayor control sobre estos inquilinos que no dejan de protagonizar casos escandalosos. Aquí se nos ha dado el caso, que esto ya es, no sé, esto son las cosas de Sevilla. O sea, de que llega uno ocupa y está montada una tienda por la ventana. No pasa nada. ¿Y la policía local? La policía local, yo no conozco ni los coches nuevos que tienen. Los veo en el centro cuando voy. A petición de los vecinos, el ayuntamiento ha tenido que reparar hace dos meses el parque infantil de la calle Estancos, el único que hay en toda la barriada. El espacio se había deteriorado bastante debido al mal uso que hacían ciertos vecinos. Los vecinos de Aeropuerto Viejo quieren dejar claro que no se oponen a realogar a familias necesitadas, pero sí quieren que quien llega al barrio respete las normas mínimas de convivencia.